En abril de 2018 terminarán los trabajos de obra hidráulica del compromiso presidencial del acueducto Obomó Campeche, informó la directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Rosina Sarabia Lugo. Nosotros queremos en abril ya terminar la instalación de tubería y las obras que faltan hacer por parte de hidráulicas. Ya llevamos 15 pozos, ya está la planta de bombeo, el tanque de cambio de régimen, parte de la línea de bombeo ya está completa, estamos trabajando en la línea de gravedad. Sarabia Lugo precisó que en próximas semanas se espera recibir un recurso adicional de 54 millones de pesos que serán empleados para trabajos complementarios. Realmente estamos invirtiendo más de 100 millones este año y estamos en una gestión de 52 millones que están por invertir, esperamos que hayan, dicen que en uno o dos semanas, pero para terminarlo el 2018. Sin embargo, la directora de la CAPAE explicó que al finalizar los trabajos hidráulicos, restará la instalación eléctrica del acueducto con una inversión superior a los 20 millones de pesos. Falta un trabajo de la línea eléctrica para tener en operación todo el acueducto, que lleva una coordinación con CFE, va a ser una obra grande de aproximadamente 20 millones de pesos y dependiendo ya que CFE nos indique los días de trabajo, ya podemos dar una fecha exacta. Con imágenes de Fernando Ek, Cristel Q, Telemar, Noticias.